Tras el paso del Mocha gasolina de 130 caballos, llega a nuestra pista de pruebas la versión 100% eléctrica del modelo, el Mocha E. Es un coche potente que combina diversión y modernidad a partes iguales. Estamos ante el primer Opel del mundo completamente eléctrico y libre de emisiones. A primera vista, el modelo eléctrico se reconoce por los logos específicos y por su parrilla distintiva, que no necesita tanta refrigeración como sus hermanos de combustión interna. Por lo demás, la carrocería es exactamente igual que la del resto de la gama, con una distancia entre ejes mayor a pesar de ser 12,5 centímetros más corto que la anterior generación. Sus 4,15 metros de largo hacen que sea un vehículo muy fácil a la hora de maniobrar y estacionar en ciudad. Su diseño se caracteriza por los voladizos cortos y por el nudo frontal que, a partir de este modelo, acuñará la marca en todos los que están por llegar. En el habitáculo del nuevo Opel Mocha E desaparece todo aquello que no sirve para nada. Ni pantallas analógicas ni animaciones decorativas, la experiencia es clara y limpia, ya que la información proporcionada se centra en lo que realmente se necesita. El panel de instrumentos integra dos pantallas panorámicas. La que está delante del conductor tiene un tamaño de hasta 12 pulgadas. Esta versión incluye sistemas de seguridad avanzados, como el control de crucero adaptativo, que puede reaccionar automáticamente a los movimientos del vehículo precedente sin necesidad de accionar los frenos o el acelerador. Destacables también el sistema de mantenimiento activo de carril o la iluminación LED matricial adaptativa. También está disponible una cámara de visión trasera panorámica de 180 grados, el asistente de aparcamiento automático, el asistente lateral y el aviso de vehículos en el ángulo muerto. El Opel Mocha E combina una conducción libre de misiones con una experiencia dinámica excepcional, que ha sorprendido mucho a nuestros expertos. Monta un motor eléctrico que entrega lo equivalente a 136 caballos con 260 Nm de par máximo, disponibles de inmediato desde el arranque. Nos ofrece una autonomía para recorrer kilómetros que supera los 300 con una sola carga. Reacciones rápidas, agilidad y dinámica excepcional son algunas de las características sobresalientes para nuestro equipo de pruebas. Podemos elegir entre tres modos de conducción, normal, eco y sport, encontrando el equilibrio entre funcionalidad y diversión según las preferencias y el nivel de autonomía que queramos preservar. La velocidad máxima limitada electrónicamente a 150 km por hora para preservar la energía almacenada. Dispone de un sistema de carga rápido de 100 kW en corriente continua que permite cargar el 80% de la batería en tan solo 30 minutos. El coche está preparado para todas las opciones de carga monofásica o trifásica a 11 kW a partir de un punto de carga de pared, una estación de carga de alta velocidad o una solución de cable para enchufe doméstico. Además, ofrece una garantía de 8 años para la batería.